¡Vale! Penúltimo vídeo del modo historia... No, el penúltimo vídeo del modo crónicas del alma de Soul Calibur 6 Sed bienvenidos, soy Magister Magus, este es Juan El primer representante que tuvimos de Corea en Soul Calibur Y el segundo en este caso debido a que tenemos a Song Mina Protección desde las sombras Originalmente, Juan tenía un estilo muy parecido a Jung Song Utilizando una espada curva en una mano y utilizando sobre todo patadas Eso ha cambiado un poquitín porque ya no utiliza tantas patadas como Jung Song Porque Jung Song es básicamente Huo Arang de Tekken Pero con un poco menos de patadas y un poco más de espada ¡Vamos allá! Guau, introducción cortita No haces guardia bien Mira un señor, te golpea por la espalda Y te tomas una sistecilla de unos minutos Tu jefe se va a enfadar contigo Talismán de velocidad O de viaje ¿Y este quién es? Señor Gabak, nuestro país necesita a ti Trae la espalda de salvación y libera a nuestro pueblo Queridos compatriotes de la Sociedad de Salud Como tú no sabes, nuestra casa está en gran peligro Solo nosotros, los indígenas y la Sociedad de Salud Podemos salvarlo Por suerte, yo sé de dónde está la espalda de la espalda de salvación ¿Eso significa? El día en que obtenemos este gran poder Está cerca de la mano Pero tu asistencia es necesaria Bueno El niño El niño El niño este ¿Quién eres? Eres el hijo de Ab... De... Abdul ¿A que sí? Malfestados Vale Vale Este está con Soul Edge Un espectáculo ¿Qué vas a hacer si un extranjero extranjero Que cae el viento de esto? ¡Uuuh! ¡Relax! Mi magia nos mantiene escondidas No uno nos encontrará aquí Aunque parece que alguien nos encontrará ¡Ja! Pues vaya ¿Qué tal? Me llamo Juan ¿Quién está ahí? Oh, solo tú No te cualificas como extranjero Pero Ven aquí ¿Parece que tendrás que luchar? Bien Viendo como está la situación Sé sincero Juan ¿Crees que vas a poder con tantos? Seguramente sí Voy a probar los combos Porque tampoco sé cómo funciona Juan Uh, me ha pillado ¡Hala! La espada curva Está funcionando bastante bien Lo cual es un alivio A ver ¿Quién es el siguiente? Me gusta que utiliza viento Uh, buena patada Maestro de las patadas Quang Tiene buenas patadas Esperaba más pero Ya, ya Ya, ya Ya se ha invocado Ya has invocado ¡Ah! Sus batallas son poderosos Pero puedo cuidarlos Ahora Con mi batalla de conflagración Lo dejando a la batalla ¡Es hora de... ¡Roaring wind! ¡Va! ¡Hala! ¿Cómo te has quedado, nene? Me quedo con tu talismán. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? ¿Cuándo él estaba después? ¡Maldita a ti, esposa de flores! Sabes que no puedo luchar bien aquí. Disculpen, princesa. Las cosas irán más fácilmente la próxima vez. Al menos, deberían. Está bien. Tengo que admitir que estoy disfrutando de mí. Esta es la hija de Algol, ¿verdad? ¿Qué tal? No hay necesidad de titulares. Me he quedado con un poco de tiempo ahora. Por favor, llamadme Suhyon. ¿Cómo se va? He wrapped las fragmentas en talismans, como te enseñaste. Hay tres en total. Con estos, creo que he atonado por mi pasado. ¡Maldita a ti! 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 Aquí, Huang utiliza magia taoísta, que es básicamente esa magia de los talismanes. La misma magia que utilizan algunos son Mioji. Básicamente poner un papelito e invocar un espíritu a través del papel o una bola de fuego o lo que sea. Huang Xiong Yong lleva tiempo peleando con valentía por la seguridad de esta nación y de sus seres queridos. Las dos misiones que completó en relación con la Soul Edge, la conocida como Espada de la Salvación, le han granjeado el título de héroe nacional. Y sus logros ya forman parte de las leyendas populares. Tras regresar a Corea desde el extranjero, decide retomar su puesto en la Guardia Costera mientras sigue buscando la Soul Edge. Sin embargo, descubre información que le inquieta. Tenso por las dudas, se marcha a Dojang de Xiong, su segundo hogar, para pedirle consejo a su maestro, Xiong Hang-myon. ¿De qué se compone el corazón humano? ¿De luz sagrada o de una oscuridad más reenegrida que el firmamento en plena tormenta? Pues, creo que de ambas un poquitín. No sé. ¿Vamos a pelear? Bueno, si no es el señor Hwang-Song-Gyong, ¿y por quién podrías estar esperando? ¿Qué tal? ¿Son Mina? Oh, me dijeron que esperarme aquí para... ¿Mina? Vestido tradicional, coreano. Vestido tradicional, coreano. Nunca me gustaba esas cosas, pero realmente me hacía pensar. Debería tratar a mi padre con más respeto. Le ha causado mucho problema. Nunca pensaba que escuchara a ti, de todas las personas, decir algo así. ¡Hey! ¿Qué significa eso? También me imagino que si empiezo a bajar más, quizás mi padre se romperá el ojo cuando lo necesito. Esa es la mena que recuerdo. Ahí está el Dojong. Ok, probablemente debería ponerle mis hechos formales. Hey, eso me recuerda. ¿Recuerdas a Yung-sung? Él ha llegado un largo camino. Gracias por tomar el tiempo para verme, maestro. No necesitas agradecerme. Me encanta mucho estas visitas periodicas. Gracias, Mina, por escortar a Hong aquí. Ahora, ¿no? Voy a preparar una copa de té citron que eres tan contento. Con eso, me dejaré a vosotros para la conversación. ¿Qué? 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 Los que buscan lo que buscan lo que sea, encuentran lo que buscan en las faras? ¿Qué? 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 enemigo y vamos se libraron de un montón de barcos japoneses o sea pero aún así le echaron como 15 veces del ejército para volver a contratarlo para volver a echarlo porque los líderes no es que fuesen tan sanos por así decirlo eran los típicos lideruchos que busca bueno lideruchos no mostremos desrespeto a los pobres gobernantes de los coreanos eran líderes que aprovechaban cualquier excusa que podían para ganar poder e influencia eso lo llevó a muchos conflictos internos externos y de todo tipo peso a lo mucho que es lo abruman los problemas de su tierra juan no permite que el mal lo acecha no percibe que el malo acecha deseoso de aprovechar la más mínima oportunidad para culminar grandes empresas hacen falta grandes sacrificios la pregunta es quién se sacrificará la más mínima oportunidad para que el malo acecha no es el malo acecha no es el malo acecha no es el malo la más mínima oportunidad para que se desfiguró en el malo acecha no es el malo equipo de las personas que hemos dicho que los hagan de ser la malo no es la malo que nos permiten a quedar sin estar por la malo acecha no es el malo la malo diferente no es el malo apoyado por qué ni si no hay ni si no se Hemos encontrado en este lucho peligroso. No hay duda que mi perdonación sobre el Espíritu del Espíritu también va a dar atención. El lucho solo ha perdido en los últimos años. Cheong Chou, el líder de los occidentales, podrían purgar todo en su camino. No hay tiempo para comenzar a la guerra civil. Estas siempre han sido sincronizados. Quienes a servir a otros. Pero ahora no es el momento de poner cautión al viento. Pero no podemos dejar que este conflicto consuma nuestra tierra. Tengo que... Huang, tienes que aprender a hacer lo mejor para ti. Si Mina es capaz de cambiar, entonces tú. Oh, vale, vale. Está poniendo a Mina como ejemplo a pesar de que Mina no ha cambiado mucho, que digamos. ¿Qué? I'm sorry to put you through this, Bia. The citron tea's gotten cold. I brought bothersome, but maybe I'll just drink this one myself. Forgive me, Huang. I couldn't help but overhear. It's okay. Perhaps I do need to change. Well, I think you'll be fine either way. But if you ask me, you shouldn't change to fit someone else's idea of you. I mean, people change if and when they feel it's necessary. That's the one thing I didn't learn from you. Mina, I... Oh, here. I brought some Yangkua. Try some. Oh, genial. Thanks. What's happening between these two? Very sweet. Very soft. I know, right? I made them myself. All that talk of Westerners got me thinking. Do you know anything about the Society of Salvation? Up. No, I can't say that I do. No. No. When a Westerner named Juan Gabac tried to sweet-talk me, he mentioned something about knowing how to make full use of the soul edge. Oh, no. One of them told Mina that the Society of Salvation formed in just the past year. It's comprised primarily of young Westerners. It seems the Society possesses jewels connected to the Sword of Salvation. Rumor has it, a medium channels the Jewels power to aid followers in their quest for the sword. ¿Por qué necesidad la sociedad tiene este poder, o lo que intentan usar la salvación, resta un misterio para aquellos que están fuera de sus ranks? Juan Kabak, ¿verdad? A veces me olvidaré que Mina no es una niña. Los hombres están aborando a ella. Los hombres están aborando a ella. ¿Quién está aborando? ¿Quién está aborando a ella? Me preocupes, ¿no? Ha, ha, eso es divertido. Una semana de hoy, la Sociedad de Salvation se reunirá en la capital de la Cámara. Una nacional héroe como tú estaría más de bienvenida. ¿Es una especie de trampa? Probablemente vale la pena ver, incluso si es. Vale. La verdad es que cuando hablaban de occidentales y orientales pensaban que se referían al continente entero, no solo a Corea. Seguidores de las llamas malditas. Una sombra oscura se cierne sobre la capital. La Sociedad de la Salvación. Pese a su nombre aparentemente benevolente, está claro que suponen una gran amenaza para todo el país. De modo que Juan Xiong Yong decide colarse en una de sus reuniones para investigar. Oculta su rostro tras una máscara. Se adentra en la sombría asamblea. El fuego todo lo quema, incluido el pasado. Sí, sí, el fuego todo lo quema, incluido el pasado, pero bien que está pensando, uy, como no tenga cuidado, me quitan a Song Mina. Que hay un montón de moscardones revoloteándola. Voy a tener que sacar la espada. Y hablando de la espada. Viendo que es un espía, tiene sentido que utilice ropa ligera. Para intentar no parecer un guerrero peligroso, sino un viajero. Además utiliza acrobacias y la armadura puede meterse en el camino de esas acrobacias. No es un mal diseño. Además tiene muchas decoraciones que son muy bonitas. El estilo de combate. Utilice a sellos mágicos, o sea que la magia siempre viene bien, como sabéis. Una espada libre y muchas patadas. Muy acrobático, es muy parecido al estilo de Shang Hua. En cierto modo. Ajá, pues... Está bien, supongo. Así que esto es lo que parece un reunión. Una gente tan grande debería mantenerme escondido. Si, eres el único que lleva máscara, Juan. Si, eres el único que lleva máscara, Juan. Mierda, era una trampa. Era una trampa desde el principio. Soy, por supuesto, hablando del héroe que viajó el mundo y regresó dos veces en busca de Soledge. ¡Wong Song Jong! ¿Qué? Sabían que venías, tío. Parece que el joven guerrero está escondiendo. Tal vez no lo hace bien en frente a las personas. No te preocupes. Nuestro medium va a dividir su lugar con estas jewels. Una tarea mucho más simple que encontrar la espada de salvación. El medium es... Sí. Tú. Iska. Hijo de Algol. Hija de Algol, que me diga. Ahí estás. Te tengo. ¿Qué? Me siento mal. ¿Qué es esto? Otra tormenta. Otra tormenta. Un placer conocerte, Wong Song Jong. Soy Gabak. Espada de Flairs. Pero pronto no necesitas recordarlo. ¿Por qué? ¿Me vas a matar? Tú eres un mal festado. Con cuernos y todo. Te he matado. ¿Qué has hecho a estos hombres? No. 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 ¿Se va a poseer? Te ha pillado, pero bien. ¿Qué está pasando? Llevo el control. ¿Yo? No. ¡Sí, eso es ella! Ella me tentó decepcionar, ¿sabes? No ha cambiado, después de todo. Bueno, si tengo que cambiar, ¡lo estoy haciendo en mis propios términos! ¿Hm? ¿Había su espalda en sí mismo, ¿sabes? Bueno, los heridos seguramente saben cómo morir en estilo, ¿no? Ahora, para reducir este lugar a asesos y hacer nuestro escape. Y así es como murió. Y después de eso, les rescataron los taoístas. Lo veremos en el capítulo 5. Inspector Real Secreto. Tras caer en la trampa de la sociedad... En la trampa en la que estamos todos, ¿eh? En esta sociedad actual en la que estamos. Inspector Real Secreto, uno... Cuatro, cinco... Tras caer en la trampa de la sociedad en la que vivimos todos, bueno, en este caso la sociedad coreana de malvados. El héroe de Coreas empieza a transformarse en una bestia enfurecida. En un intento desesperado por hacerle frente al mal que alberga... que amenaza con apoderarse de él, eleva su propia espada y la clava en su propio pecho. Ya sean bellanos retorcidos o héroes valerosos, todos los mortales son iguales a los ojos de la muerte. Pero parece que incluso el destino se toma descansos. Ahora. Y aquí es donde vuelves a la vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es solo natural que aún te agreses. Después de tres meses de cura, aún no te has recuperado completamente. ¿Tres meses? Estos muertos fueron casi fatal. Es un marido de que has recuperado esto rápidamente. Gracias a tus padres por darte una tan fuerte constitución. Pero ahora no es el tiempo para restos. Tienes que aprender a maestrar los talismans y las básicas de magia taoística. ¿Mastro? ¿Spells? Es... Es... No, no. No, no, no. ¿Esto? ¿No? No, no... No, no. No, no. Es... Necesito. No, no. No, no. Y ahora eras una chica del pueblo de Talen. No me dejáis entrenar para probar los talismanes. No tenía idea que trajo tanta calamidad a nuestra tierra. No te preocupes. Los Fragments son prácticamente poderosos de su propio, pero la Sociedad de Salvation sabe cómo usar el uso de Soledge. Por eso, las actividades que cumplieron en tu viaje fueron realmente una gran ayuda para mí. ¿Aprendiste, no? De verdad. Uno de los viajeros que te ayudaste es un amigo mío más valioso. Quizás no lo recuerdas. Después de meses de entrenamiento riguros, Su Hyun declara la preparación de Hwang completa. Pero el monstruo joven tomó nota de un último obstáculo. La silla del mal plantó en el cuerpo de Hwang. Y de ahí es donde viene el Espejo de Kilik. No hay que protegerse estos ruines. De hecho, nunca deberían caer en las manos de Gaboc y su espacios. En cualquier momento, solo sé lo que habéis dicho de la mirada. Así que no sé precisamente cómo funciona. Aún, si agregas de suficiente Fragments, deberías ser capaz de purgar el malo de tu cuerpo. Talismán de fuerza. Talismán de fuerza. Talismán de fuerza. Si Gaboc descubre esto, estoy seguro de que no podrás derrotarlo. Fortunadamente para ti, él cree que eres muerto. Ahora ya no. Es por esta razón que debes ahora luchar como un guerrero sin nombre. Vale, o sea que... Viene de la villa de Tallinn. Y eso sí es impresionante. Tienes el autor. Esos. Tienes que muerto en la cosa. Realmente me mató cuando yo. El hombre que se llamaba Hwang Sunggyong es le desaparece. ¿Nos has alimentado? ¿¿Qué te preocupes? No. Háberás tengo más concentrada sobre el trabajo que nunca. Háberás que me preocupes a los ejemplos de Sung Dojang. Tienes la razón más para encontrar Fragments de la Mábala muy rápida. ¿No? De hecho. Mi traje de mi amigo participa donde llegas. Vale, entonces, como habíamos dicho, esta señora venía del pueblo de Tallinn y consiguió un puesto como consejera. Y ahora Juan... Bueno, nos han contado la historia de cómo Juan ha muerto, de cómo ha vuelto a la vida. De cómo ahora sabe magia. Es un lío. Vamos a dejar entonces este episodio por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo que posiblemente sea el último del modo Crónicas del Alma.